Anunció la Secretaría de Finanzas que termine en breve el plazo para el descuento en recargos de placas para motocicletas. Dijo la delegada de Finanzas en la Región Media, Guadalupe Aguilar Gámez, que el viernes es el último día. Uno de los avisos importantísimos que tiene Finanzas para usted es que este 28 de febrero finaliza el programa de descuentos en lo que es el 100% en multa, multa requerida y gastos de ejecución en todos aquellos propietarios de motocicletas. Este descuento, este programa es único y exclusivamente para motocicletas. Esto pues con el afán del gobierno del estado de que sus contribuyentes estén al corriente de sus obligaciones pone este programa y este 28 de febrero es el último día para que aprovechen este importante programa. Por otro lado, Margarita González Urbina informó sobre la reunión que se efectuará en próximos días en Ciudad Fernández, dirigida a todos los comerciantes de la Región Media que tengan duda sobre las nuevas disposiciones del SAT. La verdad es para hacerles la invitación a todos, al público en general, para que asistan a esta reunión en donde van a ser aclaradas la mayoría de sus dudas. Con respecto a sus declaraciones de este 2014, nos van a aclarar sobre si necesitan un software, si necesitan una computadora, nos van a venir a decir cómo es que vamos a presentar las declaraciones y en qué manera nosotros aquí en la Secretaría de Finanzas los vamos a poder apoyar para seguir presentando sus declaraciones, para seguir presentando sus avisos y sus trámites correspondientes. Así es, es para el público de la zona media en general, que son los contribuyentes que con mayor frecuencia vienen aquí a realizar todos sus trámites y a los que nosotros nos dedicamos a apoyarlos.